Y si un día yo me alejo, y si un día yo me voy, no llores por mi amorcito, que vamos a ver a Dios. Todo lo que el mundo ofrece, sabemos que es temporal, pero lo bonito que viene, pa' siempre se va a quedar. Se los va a quedar, se los va a quedar. Lo bonito que viene, se los va a quedar. Vamos a gozar, vamos a gozar. Vamos a vivir, para siempre ya. Se los va a quedar. Se los va a quedar. Se los va a quedar. Vamos a gozar. Vamos a gozar. Vamos a vivir, para siempre ya. 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 Vamos a vivir. 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 Vamos a vivir.